Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. Hoy arranca el nuevo ciclo escolar y la Secretaría de Educación reportó la llegada del 90% de libros de texto gratuito a la entidad. Hasta ahora la entrega en los municipios es de un 75% que esperan finalizar esta misma semana. Hasta el viernes se hablaba de un 85% y la entrega completa. Sin embargo, es el libro de geografía para quinto y sexto grado los que no han llegado. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Desde el primer trimestre del año, el vaso de la presa El Zapotillo tiene personal, maquinaria y hombres trabajando. El objetivo fue evitar que la llegada de las lluvias provocara que se llenara la presa y hubiera una inundación. La Comisión Nacional del Agua es la encargada de realizar dichos trabajos que rondan los 300 millones de pesos de los 500 millones autorizados para este año en el presupuesto de egresos de la Federación. Apenas la semana pasada, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó en conferencia mañanera el trabajo que realiza Conagua en esta obra. La Secretaría de Salud de Guanajuato recibió desde el viernes vacunas provenientes de la Federación. Desde el sábado ya comenzaron a aplicarse. Daniel Díaz Martínez, titular del área, informó que llegaron 110.000 dosis en total de tipos de biológicos. En julio, el propio titular había informado que Guanajuato estaba tolerando la ausencia de vacunas por un stock que se tenía, pero que estaban a días de terminarse. La preocupación era el arranque de la tercera semana de vacunación en el mes de octubre. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Quédate pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. A las 9 de la noche ve el siguiente bloque informativo con Vania Jaramillo.